Tener un esquema completo de vacunación para prevenir las enfermedades será parte de lo que se promoverá como parte de la Semana Panamericana de la vacunación. Precisamente durante estos días, el Área de Salud de la Caja Costarricense y Seguro Social, en conjunto con el Ministerio de Salud, llevarán a cabo una serie de actividades en Pérez Celedón. Vamos a tener, como estrategia, vacunación en puestos fijos, como los ebais y los puestos de atención en general. Y además vamos a hacer también visitas al hogar. Y aquí el llamado principal y la estrategia principal es y será que la población acuda a recibir la vacuna en los diferentes lugares donde vamos a tener dispuestos para que ellos se lleguen a vacunar. Para inaugurar esta semana se llevó a cabo un acto en la Escuela Mixta de Pedregoso. Se ha hecho un trabajo muy intenso con los estudiantes, ellos han trabajado elaborando algunos murales, se ha concienzado muchísimo sobre la importancia de las vacunas y mantener los esquemas completos. Como institución nosotros siempre velamos porque todos los expedientes de los estudiantes se mantengan al día. Esto es una lucha porque sabemos las implicaciones que traen las enfermedades y el impacto que pueden tener en el rendimiento académico. Para la celebración los estudiantes elaboraron una serie de carteles donde informaron sobre la importancia de las vacunas. Con respecto a este tema, SNS subnoticias consultó a alumnos que opinaban y eso fue lo que nos indicaron. Porque nos ayudan para la salud. ¿Qué más? ¿No le tienen miedo a las vacunas? No. ¿La llevan a vacunarse siempre? Sí. ¿Le aconseja a todas las personas que vayan a vacunarse en estos días? Sí. Porque nos ayudan a prevenir enfermedades. ¿Y usted se vacuna, sí? Sí. ¿No le da miedo, sí? Más o menos. ¿Por qué? Porque duele. Ajá. Pero es importante que se vacunen. Sí. Para que prevenamos muchos bichitos llamadas enfermedades que entren a nuestro cuerpo. Ajá. ¿Y usted? ¿Va a vacunarse? ¿La llevan, sí? Sí. ¿Le tiene miedo o no? No. ¿Cuál es el secreto para ir a que lo vacunen a uno sin tener miedo? Que uno no tenga miedo porque las vacunas son buenas para uno. Cabe indicar que también este lunes se inició la jornada de vacunación contra la influenza, tanto en los evais como también en el vacunatorio.